Música Buenas a todos gamers y bienvenidos a otra semana de Trio Temático En esta semana estaremos utilizando un equipo bastante curioso e interesante para mi Ya que el tema es... Mitología Griega Tal cual, para este equipo mitológico utilizaré criaturas que tengan similitud a tres figuras de esta vasta mitología Representando a Medusa, el monstruo ectónico que convierte en piedra a cualquier ser vivo que la mira a los ojos Es la criatura Medusa Minuto informativo La palabra ectónico en la mitología griega hace referencia a un monstruo que se revelaba a las deidades celestes Como dije antes, utilizaré a la criatura Medusa para esta representación Aunque es una pena que sus habilidades no sean convertir en piedra a las criaturas El segundo ser mitológico será el Minotaurus del laberinto Representado por el Retaurus Podría bien usar al Taurus original, pero me pareció más adecuado este por su diseño y estilo Y por último, representando a la deidad Atina, o Atena, está el Arcángel No será una fiel representación, pero es lo más cercano que pude elegir Los dejo con el trío temático de esta semana Disfrútenlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!